Todos con las palmas arriba Todos con las palmas arriba Esto viene como bla, mate de por medio Cura el espanto y defrunza el seño Remedio del nuevo milenio Lúcida, lumínica, empresa en un sueño sin dueño Basta, llega hasta Kamchatka China está muy lejos Somos solo reflejos Destellos de este maravilloso viaje El que quiera se ríe y que raye Fíjate en el detalle, no falla Selectiva, activa Auténtica manera No anhela, revela Ante cualquier mirada Explota la potencia De la permanencia Interna presencia habitual Turismo, vito, altura, tumbral Estelar, estrenar, astronauta sideral Estelar, estrenar, astronauta sideral No pierda la paciencia, sensei Guarda con el delay No pierda la perilla, dj Vamos a andar en el skate Guapar del plata Soguiar Desactivar el radar Y activar el sonar Desactivar el radar Y activar el sonar Mira alrededor Como todo entra en acción Siente el calor De la creación Mira alrededor Como todo entra en acción Siente el calor Siente el calor Esto viene como va Mate de por medio Cura el espanto Y refunza el ceño Remedio De un nuevo milenio Música lumínica Impresa en un sueño Sin dueño Basta Llega hasta Kamchatka China está muy lejos Somos solo reflejo Desde ellos De este maravilloso viaje El que quiera hacer ring Que raye Fíjate en el detalle Que no falla Se le esquiva Activa Auténtica manera No anhela Revela Ante cualquier mirada Explota la potencia De la impermanencia Buah Interna presencia habitual Turismo, vital, altura, tumbral Estelar, estrenar Astronauta sideral Estelar, estrenar Astronauta sideral No pierda la paciencia, sensei Guarda con el delay No pierda la perilla, dj Ok Vamos a andar en el skate Vamos a andar en el skate Desactivar el radar Y activar el sonar Desactivar el radar Y activar el sonar Mira alrededor como todo entra en acción Siente el calor de la creación Mira alrededor como todo entra en acción Siente el calor de la creación Mira alrededor como todo entra en acción Siente el calor de la creación Mira alrededor como todo entra en acción Siente el calor Siente el calor